Atribuyeron 9 hechos en una audiencia imputativa a 3 de las personas que nosotros habíamos librado la orden de detención, eran 4, el cuarto fue detenido el día de hoy a las 2 de la mañana, ese tendrá su propia audiencia posteriormente. Estas 3 personas, nosotros las teníamos sindicadas o estábamos investigándolas desde marzo que yo empecé con la fiscalía de robo de motos, empezamos a intentar investigar lo que es el fenómeno del robo de moto como banda. No, por hecho, aislado a los fines de justamente llegar a una atribución como la que se hizo hoy respecto de una asociación ilícita. ¿Ustedes lo que investigaban es que había algún tipo de patrón en común en cada uno de estos robos? Mire, dentro de lo que es la asociación ilícita también se presentó un patrón de un robo determinado, de una moto determinada que es la onda Tornado, que tiene determinadas características también, también con arma de fuego, con una 9 milímetros a borde de otra moto, en duro, también de alta cilindrada, obviamente porque esta es una moto que anda rápido, así que se había presentado primero un patrón que había ocurrido unos días antes, un robo similar, y teníamos un robo en N también con características similares. Así que establecimos este patrón de modalidad robo, y dentro de esta modalidad es que incluimos el hecho de Maximiliano Olmos. Es por eso que desde la Fiscalía de Domicilios, que para la Fiscalía de Domicilios era un hecho aislado, se remite a mi fiscalía, que es donde yo tenía esta investigación. ¿Cómo es el patrón de robo? ¿Cómo operaba esta gente? Bueno, se trata de una persona a bordo de una moto Tornado, a veces, no en todos los casos, porque defieren los modelos, pero hay algunos modelos de Tornado que solamente pueden ser accionados con la llave original, esto hacía que no se levanten de la vereda, algunas sí, pero otras no, sino con la persona andando y la llave puesta, eso generaba un robo mucho más violento, por supuesto. En estos tres casos estaban cometidos por dos personas con un arma 9 milímetros, y también a bordo de otras motos, como dije anteriormente, de mayor cilindrado o igual cilindrado. ¿Por qué solo robaban motos Tornado? No, en este caso, en estos casos del patrón me refiero. Después había otros hechos delictivos, se imputaron con distintas calificaciones legales, inclusive hay hechos que están vinculados, que aún no estamos en condiciones de hacer la atribución delictiva, que están en investigación, que están vinculados, por ejemplo, con amenazas coactivas de la articulación 149-3 del Código Penal, que es para echar gente de su domicilio, hay un robo de joyas, que sí fue atribuido de una joyería, hay otros hechos que no son robos de moto y no tienen este patrón. ¿Y a prueba suficiente para ligar a estas personas con el asesinato de Maxi Olmo? Hoy por hoy no hay prueba suficiente, sino yo habría hecho la atribución delictiva.